hola soy el auditores blade y hoy les voy a mostrar un truco para bater filtres como subir ahí arriba y bueno se tiene que agachar y cambiar para adelante y va subiendo de a poquito no se tiene que caer y ahora se agacha y después ahí esperan a la presa y espera bueno ahora no pasa nadie ahí hay uno lo matamos y bueno chavales este es un buen truco para ganar punto para subir de nivel y bueno espero que les haya gustado bueno suscríbanse y denle like a nuestros vídeos hasta la próxima